Continuamos en Granada al día, después de las fiestas navideñas, vuelven nuestras entrevistas cada jueves. Tendremos a un invitado o invitada que nos contará cosas interesantes sobre su trayectoria y también sobre la ciudad de Granada. Hoy estamos con Yolanda Muñoz, que es gerente de Granada Online, una empresa que con lo complicada es que están las cosas. Yolanda, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Ha cumplido 15 años. 15 añitos, la niña bonita, le dicen, ¿no? Ese número. Pues sí, 15 años maravillosos. Estamos en plena adolescencia, aunque a nivel empresarial dicen que cuando ya uno llega a los 15 ya estamos casi que en época adulta. Pero yo creo que nos queda muchísimo por hacer todavía y por esta ciudad. ¿Cómo se consigue llegar a 15 años? ¿Trabajando mucho seguro? Pues trabajando muchísimo, con mucha gana, mucho entusiasmo y con un equipo profesional excelente. Porque si no tienes equipo, no tienes empresa. Seguro que todos nuestros espectadores, seguro que ustedes conocen la empresa Granada Online, pero me gustaría que Yolanda nos explicase un poquito cómo surge. Porque claro, Granada Online, y hago hincapié en el online, hace 15 años no estábamos muy duchos en esto de las nuevas tecnologías. De hecho, me lo comentaba, la gente pensaba que vendíais ordenadores. Sí, es cierto. Es cierto porque hace 15 años el mundo de la tecnología todavía no estaba muy en auge. Empezaba a despegar, pero hablando de ese origen del por qué montar la empresa, es decir, y con mucho orgullo, de que yo antes de tener la empresa tenía otra profesión, porque era guía-intérprete de turismo. Enseñaba a la ciudad y la provincia, a todos esos turistas que nos venían de distintas partes del mundo. Y hubo un momento en que era tal el volumen que pasaba por mis manos, para dar trabajo a otros guías y para un poco gestionarlo todo, que se me ocurrió montar una empresa para esa gestión. El nombre de Granada Online, pues no es más que decir que Granada siempre está operativa, que Granada siempre está abierta, que Granada nunca cierra, que siempre estamos ahí. Y es cierto que ya con ese nombre online también ya intentamos potenciar esa venta por web a través de granadaonline.es, de esos paquetes turísticos que nosotros hacemos. Porque Granada Online, ante todo, es un tour operador, somos tour operador turístico, somos también agencias de viajes y tenemos dos misiones muy bien diferenciadas que realizamos cada día. Como tour operador, hacemos paquetes vacacionales para el que nos visita. O sea, nuestra misión está en crear paquetes interesantes de todo lo que es la provincia, de todo lo que es nuestra comarca, de todo lo que es la oferta, no solamente a nivel monumental, sino también a nivel cultural, a nivel gastronómico, y hacer esos paquetes que sean lo suficientemente interesantes para que el extranjero, incluso el nacional, decida visitar nuestra ciudad. Eso se empaqueta y se le facilita el trabajo al resto de tour operadores internacionales y nacionales y ya se encargan ellos de venderlos al resto del mundo. Aparte de ese trabajo que hacemos, también tenemos la venta en Mostrador, en la calle, los que no nos conocen, les digo nuestra dirección, que estamos en Reyes Católicos, en el corazón de Granada, Reyes Católicos 45. En Mostrador vendemos cualquier paquete vacacional destinado a esas vacaciones de ensueño, de verano, de escapada, fin de semana, Euro Disney con la familia, todo lo que uno sueña cuando quiere emplear su tiempo libre en algo que de verdad le haga feliz. Antes de continuar me gustaría volver a esos inicios tuyos como guía, como intérprete, porque claro, ahora ya eres una empresaria consolidada, 15 años de trayectoria en Granada Online, pero claro, se puede conseguir eso, sobre todo si sabes muy bien cómo funciona el negocio del turismo y qué mejor que el guía que está todo el día bregando con el cliente, con el turista, con el visitante. Esa creo que fue la clave, porque bueno, no es que yo empezase de guía así, ya estoy de guía, no, era una tradición familiar porque mi abuelo fue guía, mi padre fue guía y yo decidí ser guía. Es más, mi hermano también en la actualidad es guía turístico, pero sí es verdad que el hecho de tratar con la gente, de estar con ellos, de cambiar impresiones, de saber sus inquietudes, de saber los tiempos, muy importante cuando uno va de turismo, pues eso me ayudó muchísimo. Entonces, cuando ya montó la empresa, sabía de primera mano lo que el cliente quería, cómo quería aprovechar su tiempo y cuáles eran esas inquietudes. Por eso quizás me resultó fácil, no voy a decir que fue muy difícil, al contrario, me fascinaba hacerlo, me encantaba hacerlo. Y empecé yo sola en una mesa, en la calle Estribos número 2, que es donde sigo, porque lo que es nuestra sede es el edificio y lo que es el turoperador se entra por Estribos y Reyes Católicos lo que es venta público, pues ahí empecé yo sola con una mesa y hoy ya somos 11 personas que trabajamos para vender esta ciudad. Esa es la magia de la empresa, sobre todo cuando ves la trayectoria, ahora cuando tú miras para atrás te visualizas en esa mesa primera, tú trabajando en tu ordenador y había conocido. Bueno, ordenador, antes ni ordenador como tal, no había programa realmente que gestionase nada de esto y si lo habían eran demasiado que no se adecuaban a lo que yo quería. Y yo tengo todavía guardadas durante cinco años las agendas, de estas de que ahora no se llevan porque está todo en el teléfono, las agendas y con letra minúscula y apuntando pues todo lo que tenía cada día de esos clientes que teníamos que atender, de esos proveedores que me servían. Bueno, es que son históricas, yo las tengo guardadas porque hoy en día las niñas que están trabajando conmigo me dicen, Yolanda, pero ¿cómo podías? Digo, pues es una pena que se haya perdido esto porque te hacía tener una visión global de todo y una memoria fotográfica increíble. Y yo era tal cosa y me acordaba incluso de la página por algún detalle que había apuntado y lo tenía todo clarísimo. Y así pasaron los años que yo me decían y yo me acordaba perfectamente de qué había pasado ese día, qué habíamos tenido ese día y es increíble, hoy es más difícil. Las nuevas tecnologías nos han hecho perder la memoria un poco, ¿no? Nos facilitan pero nos hacen torpes, nos hacen mucho independiente del teléfono. Ya no podemos vivir sin el que vamos a hacer. Qué bien, entonces tradición familiar. Es que eso me ha gustado mucho. Sí, eso es importante, te tiene que gustar. Yo creo que en este país o en el resto de países ocurrirá lo mismo, ¿no? Yo creo que este tipo de negocios o un negocio en general, ¿no? Tienes que vivirlo con pasión, tienes que sentirlo, tienes que... Que quererlo. Que quererlo porque si no tienes esa pasión es difícil que llegues a donde tú realmente quieres llegar. O sea que es importante querer hacer lo que haces. Si lo haces por obligación no brilla el color al final. Porque aunque tengas momentos malos como los que hemos tenido, después cuando los superas dices, ha merecido la pena. Fíjate, hablamos de 15 años, son tres lustros, ¿no? Pues yo soy amante del número 5, aunque tenga rima. Pero te digo que el 5 para mí es prosperidad, es un número muy bonito y adoro el número 5. Pero es verdad que llego a pensar que la vida son ciclos de 5 en 5 para cada uno de nosotros. No tiene que ser todo el mismo año, ¿no? Porque el primer ciclo, el primer lustro, los cinco primeros años, fueron los más difíciles de mi vida para remontar con la empresa. Me acuerdo que la persona que me ayudó a montar el negocio en cuanto a capital, porque yo no tenía ni una peseta. Claro. Ni una peseta. Estamos hablando... No, espérate. O sí, ya eran euros. Era justo el cambio. Era justo el cambio. Pensábamos en pesetas o algo así. Ya mi mente, ya mi cabeza, ya falla. Pues estábamos ahí, pero yo quiero recordar pensar en pesetas. Pues cuando me dieron el dinero me dicen, Yolanda, ten cuidado porque si en 5 años no ves la luz, mejor cierra. Y yo, eso se me quedó aquí muy clavado. Y es verdad que el primero, segundo, tercero, cuarto, yo decía, me corto la cabeza. ¡Qué horror! Esto, para nada, ni salir a tomar una cerveza era todo ahorrar, ahorrar, pagar, pagar, estar a ir sufriendo. Pero fue llegar el número 5, el quinto año, y fue un despegue maravilloso. Y fue cuando dije, es que ya han llegado los 5. A mí eso se me quedó en la cabeza. Los 5 siguientes fueron extraordinarios. 5 años de bonanza, sin problemas, fantástico, trabajando mucho, no es que no hayan regalado nada, pero que todo fue muy bonito, muy bien. Y los 5 de estos últimos, chiquillo, se volvió el ciclo otra vez para atrás. Vaya 5 añitos nos hemos tragado ahí entre unas cosas y otras. Cambió todo a nivel de la ciudad, en cuanto al monumento principal de la ciudad, que es la Alhambra. También empezó a tener unos cambios muy, muy importantes para nosotros, que nos dejó a todos un poco caos, a nivel incluso personal. También mi vida empezó a cambiar muchísimo. Yo decía, pues me están dando por todos lados, ya no sé por dónde salir corriendo. ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, por eso yo este número 16, al nuevo año que comenzamos ya, 16 años, pues le tengo una gran gana, le tengo muchísima ilusión, porque ya entiendo que cambiamos de nuevo de lustro, cambiamos de nuevo de estos 5 años nuevos que nos esperan. Y tengo la esperanza de que van a ser igual de maravillosos que los anteriores que conté. Tiene que ser así, tiene que ser así, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Empleando tanto tiempo y tanto esfuerzo. No solamente por mi parte, que estoy ahí, desde luego como cabeza, sino ese gran equipo humano que tengo cada día conmigo, que es maravilloso. Y no hablo solamente de las chicas que tengo en la oficina, que ya contaba de forma anecdótica, que sí es verdad, son todos mujeres, ¿qué le vamos a hacer? Mujeres al poder, ¿será que no me fío de los hombres también? Es cierto. Pero que también tengo un equipo maravilloso de profesionales, de unos guías turísticos que puedo presumir que son los mejores del mundo, ¿eh? Que son maravillosos, que enseñan la ciudad como nadie, que te hacen enamorar, que hacen que pienses ya en cuándo voy a volver a Granada, que quiero seguir conociendo. Y eso también tengo que decirlo, como todos esos proveedores que desde el minuto uno confiaron en mí, pues para dar esos servicios y confiar en que íbamos a responder. ¿Hablabas de tus chicas? Sí. ¿Todas chicas? Todas. Y claro, una mujer en un mundo como este, que aunque esté cambiando, sigue teniendo mucho tinte machista y sigue siendo muy dominado por los hombres, mujer empresaria. Pues puede ser que sea también por ese motivo, ¿no? ¿Cómo conseguiría? Mujer, el papel es bastante difícil, pero ya no, el hecho de decir, es mujer, sí, pero bueno, es que somos mujer, madre, esposa, amiga... Cocinera. Cocinera en casa, nos falta tiempo, es verdad que muchas veces dices, el día tendría que tener treinta horas, me están faltando algunas, ¿no? Es cierto, pues mira, a lo mejor es por eso que me aventuré a decir todas chicas, porque casi todas son madres, o la que no es madre también está, que se va a casar, y la que no está con su novio ahorrando para casarse y tener ese hogar, o la que está soltera porque quiere vivir de esa manera y tener su vida, ¿no? No, no lo sé, puede ser que tanto me costase a mí llegar y luchar por lo que uno quiere, que a lo mejor psicológicamente dijese, voy a dar la oportunidad a todas estas chicas que tengo conmigo para que lo tengan un poquito más fácil. No lo sé, también por comodidad, de que es que si fuese, tú imagínate en una oficina con diez chicas, conmigo somos once, un chico, entre ellas, o dos, no podríamos cotillear, tampoco, no sé, estaríamos un poquito así, no podríamos hacer otras cosas. Me gusta mucho, contándonos la gente que tiene en tu plantilla, me gusta mucho el detalle de que tienen su hijo, están casadas, la que no se va a casar, ¿cuántas veces las mujeres tienen miedo a casarse o a tener hijos en una empresa porque las puedan despedir? Sí, también es verdad. ¿Y tú en cambio haces al contrario? No, porque lo he vivido, lo he vivido en mis carnes, entonces sé lo que pasa, lo que sucede. Bueno, te puedo contar como anécdota, yo soy autónoma, aunque tenga la empresa, pero a mí antes de... ¿Cómo haces el IVA con los cambios estos? Bueno, mejor no. Eso es otro capítulo, otro día me invita y hablamos de economía. Otro día me invita, te digo la Antonio. Y bueno, y eso, y ahora el tema también de que no se pueda pagar más de mil euros en efectivo, son muchas cosas que no sé, los entendidos, porque yo no entiendo de nada, dicen que es muy bueno para este país, no sé hasta qué punto, porque va a llegar el momento en que vamos a estar todos diciendo por dónde salgo, ¿no? Hay que pensar un poquito más en el consumidor, ¿no? No podemos mirar tanto y para que la economía se reactive hay que gastar y si hay que gastar no me pongan límites. Si yo me ha dado por ahorrar en mi casa debajo del florero, en mi hucha, y ahora me está diciendo que no puedo hacerlo llegar y pagar, ¿qué me estás contando? Que lo haga todo por banco. Yo creo que hay muchos intereses en todo esto y me da mucha pena, mucha tristeza. Sus motivos tendrán, son los expertos, pero yo quizá lo haría de otra manera, ¿no? Pero, en fin, no sé, es así. ¿Fitor? A la gran feria. ¿Vas a Fitor? ¿Cómo no? Es remedio, ¿no? Es remedio. Sí, pero fíjate, en Fitor vamos no por vender este año en que estamos. Ya estamos para contratar 2018. La gente piensa, vamos a Fitor por ahora. No, lo de ahora ya está hecho. Si no hemos vendido ya lo de ahora, mal potaje. Mal potaje. Sí, vamos por 2018. Entonces, por eso vamos con mucha ilusión, mucha esperanza con estos nuevos paquetes y nuevas cosas que queremos llevar a cabo. Mucha ilusión y para eso hay que ir, claro que hay que ir. Es un momento único en que todos los profesionales nos juntamos en varios pabellones y tenemos la oportunidad de vernos las caras sin tener que viajar mucho, ¿no? Entonces, se agradece, se agradece. ¿Funciona realmente Fitor? Sí, a mí sí. A mí sí. Porque realmente, ya te digo, no es que vayamos a contratar nada para este año en curso, pero sí que ves a muchos amigos, clientes, y además de saludar o tomarte ese café o ese agua. Que esos días terminas embotijado así de tantos cafés que te tomas, pero merece la pena. Las piernas, ¿verdad? De la moqueta. Bueno, las piernas. Y más cuando vas con los tacones. Pero yo te digo que las mujeres sufrimos muchísimo. Además, te llevas tacón alto, ¿eh? Me encanta. Me encanta, me encanta. Algún defecto o vicio tendría que tener, ¿no? Los zapatos, ¿no? Los zapatos, me encantan, me encantan, sí. Es complicado, ¿no? El Fitor, sobre todo, pero importante, sobre todo... La moqueta te mata. Porque conseguimos ese networking, ¿no? O sea, hacer contactos, completar esa agenda. Sí. Coger ideas también, que igual hay de otros pabellones, de otros países. Sí, bueno, de otros países, vamos a ver. O de otras agencias, ¿no? En un país como España, pocos países hay como España, ¿eh? Turísticamente somos el mejor. Tenemos el mejor producto. Tenemos los mejores hoteles. Tenemos el mejor producto para vender. En un espacio, hablo del territorio español, yéndome incluso para lo que son las islas, maravilloso. Tenemos montaña, tenemos costas, tenemos... Es que tenemos de todo. Es que tenemos de todo. Entonces, siendo así, podemos compararnos con otros países e intentar un poco aprender o incluso aprender de lo que no tenemos que hacer también o de lo que deberíamos de mejorar, ¿no? Pero creo que en el sector turístico España es única. Es que es el motor industrial de este país. Eso tendrían que tenerlo muy en cuenta nuestros políticos. Que todo el que entra debería de ser recibido, pues, con banderitas, con una alfombra roja y casi haciéndole así. Como un bienvenido a esta en marcha. Totalmente. Yo es que cada día... Y nosotros lo hacemos de una forma u otra. Cuando nosotros recibimos a los grupos de turistas aquí o al cliente particular, hay que recibirlo con una sonrisa. Hay que decir, sea usted bienvenido, bien hallado, y que esta es su casa. Se tiene que sentir el cliente en casa. Porque si no es así, es que lo estamos ya echando. Entonces, no olvidemos que este país es un país de servicio. No olvidemos que este país vive del servicio, del turismo, de darlo todo. Tenemos que ser generosos con el que nos visita. No podemos poner zancadillas al que nos visita. Y habló ya un poco a nivel, un poco así, en cuanto nos están diciendo de que hay aforos, hay límites, hay tal. Señores, vamos a pensar de qué vivimos, vamos a intentar buscar un orden, por supuesto que sí a las cosas, pero vamos a hacer porque toda esa gente venga y se vaya contenta. Porque mi idea es que se vaya contenta y a lo mejor él no va a volver, pero a lo mejor su hermano, su primo o un amigo, después de ver la experiencia y esas fotos tan fantásticas que hacen los móviles y esos Facebook que lo cuentan ya todo, dirán, yo quiero ir a esa ciudad, yo quiero conocer Granada, yo quiero ver esa plaza, yo quiero ver ese monumento, yo quiero comerme ese plato, ese plato al pujarreño, o ese... O la habas con jamón, el remojón, todo. Entonces, tenemos que mirar mucho por eso y mimarlo muchísimo, como si fuera un niño pequeño, todos los días. Es que es nuestro pan, es toda una cadena, es toda una cadena, no solamente de quienes lo organizamos, desde el momento en que ya un turoperador decide, quiero este hotel, quiero este transporte, quiero este monumento, quiero este teatro, quiero esta música, quiero todo... Y ya se hace esa composición, todo eso. Si falla algo de ello, está fallando ya todo. La experiencia se vuelve negativa completamente. Se nos empieza a terminar el tiempo y quiero preguntarte muchas cosas todavía. Respuestas más cortas y mejor. Perdón, perdón, perdón. Perdóname, perdóname. Me encanta la historia, pero es una alegría tener a gente como Yolanda que te cuenta todo y además notas que es de verdad, que no se queda nada. ¿Sigue siendo la Alhambra nuestro monumento más visitado? O sea, sí, obviamente, más visitado, claro que sí, pero ¿sigue siendo el centro de lo que le interesa al turista, que viene a Granada? Sigue siendo el centro, por supuesto, pero no de Granada, de España. De Andalucía, de todo. De Andalucía. La Alhambra es el motor turístico de nuestro país en gran parte y medida. Prueba es que es el monumento más visitado de este país. Sí, por eso. Por algo será. Entonces, es importantísimo cuidarlo, mimarlo, conservarlo. Todo eso suena muy bien, pero también gestionarlo como se merece. Entonces, esa pregunta que me hace es muy interesante. Yo creo que merecería incluso otra entrevista, otro debate, porque ahora hay muchas cosas a tener en cuenta con la Alhambra. Pero yo solamente voy a decir una frase para que quede ahí y que la entienda quien la tiene que entender. Y es que, por favor, queremos que por lo menos la gente que pernocta en Granada, que duerme en Granada, tenga su entrada garantizada. Andalusia en Sol. Me encanta. Andalucía y el Sol. El Sol, el alma. El alma de Andalucía es mucho más que Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada. Andalucía es toda Andalucía. Sí que es cierto que se han utilizado, o ese acuerdo llegó entre estas cuatro provincias, porque siempre son las que más se han ofrecido, ofertado en un paquete turístico. Casi siempre, ¿no? Lo hemos visto en los folletos. En los folletos de toda la vida. Yo no había nacido y ya estaban dando esos folletos. En el paquete andalusí, ¿no? Que estaba casi 6. El andalusí, todo eso se ve por todos los paquetes. Pero bueno, está bien que se dé a conocer como un nombre, digamos, conjunto, que sepa la gente que esas ciudades, esas provincias, están bien unidas y cogidas de la mano en ese proyecto, pero que tampoco debemos de olvidar al resto. Porque aunque no aparezcan en esa cadena, ese círculo que se ha creado como el andalusí and soul, juntando estas cuatro provincias que he dicho, mucha gente va a Cádiz, mucha gente va a Huelva, mucha gente va a Almería, mucha gente va a Jaén por su buen aceite. O sea, que todos pertenecemos al andalusí and soul. Todos, absolutamente todos. Entonces tenemos el alma andaluza. Sí. Gastronomía, quería terminar porque nos quedan tres minutos. ¡Qué poco! Nos quedan tres minutos, una pena. ¡Socorro! No necesitaríamos mucho más tiempo. De esa gran fiesta. Sí, tuvimos el evento este fin de semana, que fue cuando cumplimos los 15 años. Vino un grupo reducido de gente porque quise dar algo especial y es con motivo del 15 cumpleaños, pues tuvimos 15 grandes chefs de esta ciudad que interpretaron 15 platos tradicionales de Granada con productos... Arriaga, Feixas, Paco Rivas, Nicolás Chica... Vamos, están todos. No te falta un parejín, nunca mejor dicho. Bueno, faltan muchos. Ojalá hubiese cumplido... 30. ...mil años, porque Granada tiene muchísimos grandes cocineros, muchísimos, pero es verdad que no pudieron estar todos porque éramos solamente 15 por los 15 años. Y un poquito nos fuimos a los más, digamos, de, como decía Paco Rivas, muy cariñoso, la antigua escuela junto con la nueva escuela. Y no te imaginas la experiencia tan maravillosa que vivimos. No solamente fuera por degustar esas tapas, porque se hizo todo en tapa. Este año Granada Online va a apostar por el paquete gastroturístico. Vamos a hacer paquetes donde la gastronomía va a ser importantísima para esta ciudad, para, como reclamo, dar a conocer la tapa de otra manera a la que se está habitualmente dando a conocer. Vamos a hacerla un poco más tapa gourmet, mucho más exquisita. Queremos potenciar esos platos típicos de nuestra comarca. Y ya te digo, tenemos una campaña que se nos ocurrió, que es la de Destápate y Saborea Granada. Y en eso estamos. A partir de ahora vamos a potenciar muchísimo ese plato típico nuestro con todos los establecimientos de nuestra ciudad, por supuestísimo que sí, con todos estos grandes restaurantes, bares, etc. Y que nos den a conocer su tapa importante, la tapa que vamos a intentar llamar premium, una tapa mucho más potente en cuanto a lo que queremos dar a conocer a la gente, que es la tapa de cortesía que se suele dar en estos lugares. Y esa es nuestra misión este año, gastronomía 100%. Yolanda, muchísimas gracias. A ti. Por haberte destapado. Bueno. Aquí en la entrevista de Granada al Día. Gracias por tu sinceridad, por contarnos las cosas claras. Yo creo que en Granada necesitamos gente así, que nos hable las cosas directamente, sin tapujos. Ya no estamos en tiempos de ir por detrás. Hay que hablar, hablando se entiende la gente. Efectivamente. Yolanda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que sean otros 15 por lo menos. Ojalá. ¿Y tú que los veas? Seguro que sí. Yolanda, muchas gracias. Gracias por la noche. A ver si me plaza tenerla esta noche en TG7. Nosotros continuamos en Granada al Día, la última parte. A ver si me plaza tenerla esta noche en TG7.